bueno entonces aquí seguimos en la segunda parte de la preparación de unas ricas y deliciosas por aquí está mire ver lo que es una flor de isote ya me llame dice la tati bueno tiene que ser cocinera hoy oye bueno entonces aquí estamos en la preparación de unas ricas y deliciosas y deliciosas está como que quiere llover y la verdad pues ahí los saludos muy especiales en esta hermosa hora para todas nuestras lindas personas que siempre están ahí comentando en cada uno de nuestros vídeos yo quiero decirles algo a todos nuestros queridos suscriptores por favor si ustedes comentan y no les aparece su comentario dice que algunos me están diciendo que comentan y los comentarios no les aparece quiero decirles que no sé qué está pasando pero este automáticamente los comentarios como que se están haciendo eliminados no sé por qué ya vamos a ver la investigación que está pasando con las normativas de youtube porque al principio estuvimos viendo experimentábamos lo de los likes que si usted le daba like y luego se volvía a entrar al vídeo no estaba su like puesto entonces eso nos llevó a que pues la nueva plataforma de youtube no sé qué está sucediendo pero esperamos verdad siempre contar con su apoyo ahí ustedes pueden verdad dejar su comentario y este pues esperamos que luego se normalice esto para que todo esté en orden y así poder ustedes siempre comentar en cada uno de nuestros vídeos recuerden verdad que ustedes pueden también escribirnos a la vida de whatsapp por ahí el 72 15 91 88 y el de tía blanca de 70 35 no bien va 70 36 35 47 70 36 35 47 ahí va a estar tía blanca en connection en whatsapp en whatsapp bueno entonces sea como sea la intención es la que cuenta vamos a ver le echamos ahí que tía blanca y el hecho de color tomate del que no es tomate crudo va entonces y ahorita le va a echar le vamos a echar unos huevos y se le echa todo parejo todos sí como alguno que ahora la clara le echamos cuando va a ser no sé qué cositas ahí cuando se va a hacer este cuando se va a hacer el turrón aparte primero sólo la sólo se le echa en la clara ah vaya pero cuando se hace el turrón pero como ahorita no vamos a hacer turrón vaya no sé qué estaba haciendo jajaja y ella le iba a decir bueno y le va a quitar la yema ese le iba a decir sí hombre como usted se me está este mencionando el turrón ahí el ojo como se hace jajaja y yo ya estaba no es que como cuando cuando le quito eso es cuando saco los pajarones con los pajarones y estoy sacando así porque estamos haciendo para unos huevos jajaja hay entregar hielo hija hay entregar hielo hija ay si hoy no diría de todo eso jajaja le dicen sáquemelo ligero y no te ira jajaja y como el hielo al sacarme rapidito rapidito se des rapidito se deshace se deshace se deshace se deshace se deshace bueno y ahora a esperar que caliente el aceite estaba calientando el aceite pero como estaba demasiado caliente lo quité un poquito si porque si no peligra la patria va ah si ya está bueno ya bueno le digo estoy aquí se debe de decir voy a decir lo que va a pedir ya está Hay que cargar de forma, ¿verdad? Sí. Vamos a esperar que despegue uno, por las diolas, como dice. Por si las aguas, vamos a ver por acá, nosotros aquí compartiendo con ustedes este video en esta hermosa hora. Ya que está haciendo una calorcita algo seria, porque como quiera llover. Ajá, miren, me durmió el chacalele, porque no la vi cuando la volteó. Y yo esperando, ¿qué está pasando? No. Me había quedado pausado un momento por aquí, mientras le dimos la vueltecita. No, yo dije ya. Ya estaba. Ahí va la otra, miren. Miren. Apequen nosotros aquí, recordándoles siempre a todas las lindas personas, que gracias por brindarles su apoyo. En la preparación de una rica. Bueno, la verdad, esta no la había visto yo, miren, señor. No. No. De este si no, no la había visto. Sí, no. Ahí va bien, señorita. Todavía después de aquí hay que echarles en salsa, ¿o qué? Pues, si quiere uno, les echa la salsa que hiervan con ella, ¿verdad? Si no, no. Y si no, solo se prepara la salsita pata y a la hora de servir, se le echa la salsa. Ah, bueno. Pero yo creo que es mejor que ella cuando se vaya a servir. ¿Va que sí? Sí. Yo hacía ello, para que tenga lógica, ¿verdad? Claro. Miren, qué rica. Como que si fuera, hombre, como que si fuera pan de ajo ese, mira. Ay, a mí me encanta el pan de ajo. ¿Se acuerda cuando usted quiso agradarme con el pan? Sí, yo me acordaba que usted me dijo que le gustaba el pan de ajo, bien. No, hombre. Y yo hasta tres porciones le traía de pan de ajo. Nadie me dice, mamá, me les da a este, ¿a usted le gusta el pan de ajo? No, a mí no me gusta, ¿verdad? Sí, y Alex le traía, él se lo va a hacer y le come. Sí, nada, no, a mí me encanta el pan de ajo. Sí, para el que le guste, pues, es rico. Sí, vaya, por ejemplo, vi que a usted le gusta la carne de mi novia. Ajá, lo que sí por ojo le dije, pero hay cosas que uno, que uno le gustan y otras cosas que no gustan. Sí. Pero aquí es de uno. Sí, es de uno. Y uno no va a comer algo que no le guste. Que no le guste. Porque si se lo come, se enfermó. Ajá. No, yo creo que a veces así cuando me visitan. No, ajá. Yo les digo a las escritoras que digan que más o menos comen para preparar. Ajá. No, pero nos gusta hacerlo bastante, ¿verdad? Bastante, cabal. Ajá. Y, pero porque aquí nosotros, pues, a nosotros, cuando tenemos comida, todos nos gustan. Y nos gusta repetirnos en la noche. Ah, sí, el recalentado. Ajá. De que le mandara un, este, un mensaje. Ajá. Porque le perdió el contacto. Ajá. Ya no me quiere tener en contacto, por eso me borró. Ajá. Ay, le dije, tía Blanca, ahorita andamos por, por este, por la iglesia. Ajá. Yo no puedo decirle hasta mañana, pero tempranito, pero como usted no va levantando temprano, no hay culpa. Ajá, a las 5 estaba levantado yo. Usted levantó como a las 7. Ajá, 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 pues bien. Ajá, ajá, pues bien. Pues sí, hablando de todo un poco, exactamente eso es lo que nos sucede, que en muchas ocasiones a nosotros no nos gustan algunas cosas. Y esa vez que le traí el pan de ajo me dice, cuando digo que, ¿cómo va a querer los pandeajos? ¿Va a querer los normales o los va a querer especiales? Ademe de los especiales, le dije yo. ¿Qué es para mi suegrita? Le dije yo. Y me sirvieron de los mejores. Y yo hasta encajadito los traí. ¿De verdad? ¿De Dios? Así sucede en muchas ocasiones, ¿verdad? Así que vamos a verlo ya entonces cuando ya estés serviendo. Serviendo. Serviendo o sirviendo la, o sea, presentando el platito. Presentando el platito. Saludos, bendiciones, esperemos ya a ver, para ver cómo ha quedado toda esta delicia de flor de isote. No, en vez de ser, ya lo van a hacer... Ah, ¿sí? Es que quedan bien buenos. Y bueno, pues familia aquí, va a servir ya el plato de mi mami. Y ahí está la Tati. Vamos a servir el plato. hola si voy a ponerlo no lo voy a recoger ya y vamos a salir después ya va a entrar el perrito y lo va a comer vamos a echarle aquí este arrocito? no, salsita porque yo lo hice hoy para echarle salsita encima miren aquí están las tortitas y yo le voy a echar esta salsita miren que rica esta salsa si esta bien, ni tan espesa ni tan grasa vamos a poner arrocito bien rico y miren la comida esta bien miren esta ahí esta pues esto y las tortillas pero las tortillas ya va a estar en buena mesa ajá así es que esperando que le guste este plástico de comida que es la flor de sote pero eche en tortitas y hice un poquito con huevo pero aquí está pero ya le voy a decir a si va a quedar con huevo para darle pero ahorita esto estamos estamos mostrando si bueno pues familia esperamos que les haya gustado el video suscríbanse a nuestro canal y bendiciones a todos bendiciones